¡A la pared, a la pared! Hablando de lo que no se habla en los grandes medios. Nuestro objetivo es la de mejorar el cristianismo. ¿Cuántos cuentos nos han contado desde que éramos pequeñas hasta... ¿Hace cinco minutos? ¡Puntas! Son pobres víctimas del patriarcado, sin voluntad, sin capacidad visiva... ¡Pero! El primero, amarás a Dios, sobre todo en las cosas. El segundo, no me acuerdo bien. Los cuentos ponen apodrido. Le voy a... No tomarás a Dios de la mano o no formitarás por el alma. La bella alimiente del bosque, en su bella, 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 bella torre. El cuarto, amarás a tu padre y a tu madre, o a tu madre y a tu madre, o a tu padre y a tu padre. O a tu madre y a tu madre y a tu madre. Si tu madre piso abortar en un pudo contra Jalón también. No, no tenemos mala luz. Es una esclavitud, una tina, pedazo, se mancha todo. No huele el chiche a canela más alto. No huele el chiche a canela. 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 Bueno, la escuela es el chiche. Y la cocina es el chiche. ¿Vale? No huele el chiche a canela. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!